No te separes de nuestra sintonía, ya comienza nuestra programación en Tendencia FM. En breves instantes comienza un nuevo programa en Tendencia FM. Recuerda seguir nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Recuerda que nos puedes escuchar en www.tendenciafm.cl Tus saludos, audios y llamados al más 569-414-13-785. No te separes de nuestra sintonía, ya comienza nuestra programación en Tendencia FM. En breves instantes comienza un nuevo programa en Tendencia FM. Recuerda seguir nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Recuerda que nos puedes escuchar en www.tendenciafm.cl Tus saludos, audios y llamados al más 569-414-13-785. No te separes de nuestra sintonía, ya comienza nuestra programación en Tendencia FM. En breves instantes comienza un nuevo programa en Tendencia FM. Recuerda seguir nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Recuerda que nos puedes escuchar en www.tendenciafm.cl Tus saludos, audios y llamados al más 569-414-13-785. No te separes de nuestra sintonía, ya comienza nuestra programación en Tendencia FM. ¡Gracias! Datos, saludos, llamados y mucho más. Todo lo que necesitas saber en nuestro programa es Tendencia. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Muy buenas noches, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de esto que se llama Es Tendencia a través de www.tendenciafm.cl Ya nos puedes escuchar. Les contamos también que nos pueden escuchar y ver en mundotumundo.cl Nos pueden ver a través de la señal Goza TV. Y recuerden también que nos pueden escuchar a través de Radio Don Matías. Radio Don Matías, escuche bien. En la 106.1, en la 99.7, en lugares como San Pedro de la Paz, en Coronel, en Lota, también en Isla Mocha, en Isla Santa María y, como no, en Tirúa. Aprovechamos de saludar a toda la gente que ya nos está viendo a través de nuestro Facebook Live. Y hoy tenemos a unos grandes de la música. Ellos son, sin duda, una voz espectacular. Y también un músico que no quiero decir mucho, porque cuando lo escuchen, cuando empiecen a sentir cómo toca la guitarra este hombre, se van a dar cuenta que son unos tremendos músicos. Quiero presentar, y ya no me quiero extender más, a Claudia Bravo y Seba Gómez. ¿Cómo están? Bienvenidos, chiquillos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches ya. Hola, hola, hola. Oye, justo, 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 justo se paró el Seba cuando lo estaba presentando. ¿Cómo están, chiquillos? Lo que pasa es que aquí nosotros estamos súper encuarentenados y hemos sido muy responsables con eso. Y estamos con una pequeña de tres años. Entonces, todas nuestras actividades diarias tenemos que ir lidiando con eso, con la casa, con el trabajo, con los cuidados de la niña. Entonces, estamos así como más alerta que nunca en realidad. Entonces, justo se paró, pero aquí está. Y probablemente durante todo el programa vamos a estar así como que ir y venir, porque estar con un niño de tres años igual tiene su nivel de estrés y de preocupación, pero lo hacemos lo mejor posible que podemos, en realidad. Chiquillos, los quiero, para que la gente los comience a conocer. Nos están viendo en más de 100 comunas a través de Goza TV. Así que, chiquillos, ¿de dónde son ustedes? ¿Qué música hacen? ¿Desde cuándo están ligados a la música? El micrófono es todo suyo, chiquillos. No, 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 no. La verdad es que, mira, acá las cosas son un poco divididas, porque Sebastián hace música por las de él, toca con varias bandas de Concepción. Voy a hablar por él esta vez, porque les decía, él está como que para que sienta que para que tiene. Entonces, bueno, ambos nos dedicamos a la música 100%, él hace clases de bajo, guitarra. Yo me dedico a hacer clases de canto y trabajar en un hotel en Concepción. Bueno, antes trabajaba en varios hoteles, cada vez menos, y en lo que nos movemos mucho, en realidad, nosotros dos tocando juntos, es los matrimonios. Matrimonios, eventos, cosas así. No haber sabido antes, para haberlo invitado a cantar a mi matrimonio. Pero bueno, pasó hace tres años, así que en ese momento no los conocía. Oye... A otro matrimonio. Oye... Al de Payo, dice el Sebastián. Al de Pablo Retamal puede ser. Y hablando de Pablo Retamal, quiero saludar a los secos de Fundación CEPA, porque además, esto es un trabajo colaborativo, buscando la cultura, el patrimonio. ¿Y qué dijimos? Bueno, juntémonos, unamos fuerzas por la cultura y mostremos talentos locales, regionales y nacionales, porque también vamos a tener sorpresas durante estos lunes que se vienen. Oye, así que saludamos a Fundación CEPA, que además están de aniversario, hace poco cumplieron 30 años, así que todo, todo, todo nuestro cariño para ellos. Ya, chiquillos. Oye, vamos a la música. Vamos a la música. ¿Les parece? Como para empezar a calentar motores. Cuéntenos usted, el micrófono es suyo, para que vayan contando de qué se trata, ¿ya? Delenoa. Ya. Bueno, nuestra fan de hacer música para matrimonios, armamos un grupito, que le llamamos La Bandita, donde 15 canciones populares, por lo general son canciones en inglés, fueron, o sea, Sebastián se dio el tiempo de hacerle arreglos y cambiarlos de estilos. Dentro de todas estas canciones que hicimos, está esta canción, que se llama Fínese, que es de Bruno Mars, que en realidad esa canción es como un funk, y quedó en un estándar de jazz. ¿O no? Sí. Cuando quieran, chiquillos. Vamos. Vamos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ah, don't we look it forever. There's a reason Where it takes the world Turned alone Yeah I know we turn ahead forever So tonight You're gonna show You are When I walk in with you While I roll A road chase Baby that's what you do My baby don't play Confidence So blame you And measure me Try to take down And decide That's right Rapid dripping In fitness It don't make no sense Like a dripping In fitness You know You know Like a dripping In fitness It don't make no sense Like a dripping In fitness You know You know No slide Don't pour For me baby Cause I love the way We feel We're a great ground Your connections So magnetic On the floor Nothing's got to deny When I walk in with you When I walk in with you When I roll A road chase Baby that's what you do My baby don't play Confidence Confidence So blame you And measure me Shut it down Inside That's right Rapid dripping In fitness It don't make no sense Like a dripping In fitness You know You know You know Like a dripping In fitness Don't make no sense Like a dripping In fitness You know You know You know Fella Grabbed your lady If your lady Find Tell her She's the one Tears the one For the life Lady Grabbed your Fellas How they do This right If you're Only mine Remind Rapid dripping In fitness Don't make no sense Like a dripping In fitness You know You know Like a dripping In fitness Don't make no sense Dripping in fitness You know You know Dripping In fitness Don't make no sense Dripping in fitness You know You know Dripping in fitness Don't make no sense Don't make no sense Don't make no sense Oye, qué espectacular Qué maravilloso Les pongo el aplauso Grabado Porque Qué forme Que lo aplauda yo solo Pero me imagino Que en las casas Porque nos están viendo En vivo y en directo Chiquillos Como les dije En más de 100 comunas A lo largo De nuestro país Desde la región De los lagos Hasta la región Metropolitana Todo eso Gracias a un acuerdo Colaborativo Con la empresa Mundo Ex Mundo Pacífico Así que Chiquillos Algunas palabras Que tengan De agradecimiento Ustedes Qué les pareció Cómo se sienten Bien 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 Yo me siento bien ¿Tú te sientes? Oye Me siento un poco mal De verdad De verdad Me hubiese gustado A mí Tener este tipo De música En el matrimonio Como que Cómo puedo decirles Chiquillos Están como a otro nivel Ustedes Como que me lo imagino En un crucero De verdad Espectacular ¿Cómo? ¿Quién sabe? Nos vamos en un crucero En algún momento No juntos Siempre tiene que ser Separado No Tiene que ser juntos Además que tiene que ser Con la bendición Si no No sirve ¿Se imaginan la bendición Dejando la escoba Arriba del crucero? No 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 Mejor dedíquense A cantar en matrimonio No más chiquillos Oye ¿Qué otro tipo De canciones? Vamos a la música Si ustedes están Invitados No para que hable yo Sino para que sean ustedes Pero antes 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 Hay gente que hay que saludar Catalina Victoria Que dice Secos Nicole Vadilla Muchos aplausos Nicole Vadilla Desde Iquique Chiquillos Desde Iquique ¿Qué les parece? Nicole se casó Este año Una de mis novias ¿En serio? Qué buena Saludamos también A José Luis Quintanilla Ángeles Retamal Raúl Sobarzo Lía Paz Bárbara Socar Y por supuesto También queremos saludar A Alberto De Mundo Alberto De Mundo Que está haciendo posible Que podamos salir Al aire Y en vivo Y en directo Y por supuesto También saludamos A la gente De Radio Don Matías Que nos escuchan En la 106.1 Y 99.7 Vamos a la música Chiquillos Vamos a la música ¿Qué hacemos? A lo que vinimos A lo que vinimos Vamos a la música ¿Qué les parece? Carabalete No Ele no Vem 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 Poder Se acostumar Vem 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 Junzinho Desaprende Eu A dividir Foi Escolher O Má E Me Quer Entre Amor D Uma Mulher E As Certezas Do Caminho Ele y no puede se entregar y ahora voy a te pregar mi corazón olé alá, él no es feliz, siempre dice que es de tipo cara valiente en asvejeción, a gente sabe, ese amor es cosa de una paz decente protección, voy a se esconder atrás de cara de vilón en tal, no puede se entregar más, no puede se entregar más a gente no ganó, eh, eh, él no está de nada, oh ya, esa cara amada soy un jeito de vivir en avión, eh, eh, él no está de nada, oh ya, esa cara amada soy un jeito de vivir en este mundo de mágoas no, él no va a ir más a sufrir, va a desacostumar, él va a vivir sozón no, él no va a ir más a sufrir, va a desacostumar, él va a vivir sozón y no puede se entregar y ahora voy a te pregar mi corazón, oh ya, él no es feliz, siempre dice que es de tipo cara valiente en asvejeción, a gente sabe, ese amor es cosa de una paz decente protección, voy a se esconder atrás de cara de vilón en tal, no puede se entregar más, no puede se entregar más, no puede se entregar más a gente no ganó, eh, eh, él no está de nada, oh ya, esa cara amada ¡Suscríbete al canal! ¡Qué lindo, chiquillo! ¡Qué bonita música! Oye, ¿para qué decir? Me imagino que también hablas portugués, ¿o no? No. ¿No? Oye, porque con esa pronunciación yo dije, Seba... ¿Cómo andas ahí, Seba, ahí para cantar portugués? Te noté medio preocupado, ¿ah? Oye, ¿tú eres experto en tocar, déjame adivinar, el instrumento que se llama bajo? ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad o no es verdad. ¿Sí o no? Sí. Sí, 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 humildemente, está bien, humilde el hombre, ahí bajo perfil nomás. Oye, chiquillo, ¿cuánto tiempo llevan ustedes haciendo esto juntos? ¿2014? ¿Del 2014? ¿Está bien ahí? Vale. Oye, acuérdense que estamos saliendo en televisión, así que miren a la cámara y háblale al micrófono para que la gente pueda escuchar bien. Oye, saludamos a toda la gente que nos está viendo a través de Facebook Live. Saludamos a Fernando Nachbauer, Marcelo Valderrama, a Kiyosumi, Doho. Oye, y yo quiero saludar brevemente a los auspiciadores de Tendencia FM. Tasty Delivery, te enamorarás de su sabor, el mejor sushi, eh, coronel. Saludamos también a Bazar y Librería de Meri, donde encuentras de todo lo que tú necesites en cuanto a librería, a Bazar. Ahí está, Bazar y Librería de Meri. Saludamos también a los amigos de Nativo, que bueno, por ahora están con el local cerrado por esto de la pandemia, pero les saludamos también, y cómo no, a los grandes de Fundación Cepas. Ya, chiquillos, vamos a la música. Cuando quieran. Ya. Tengo la necesidad de no perder jamás, Puede ser debilidad, el tiempo se me va. Nunca fui tan incapaz de dejar atrás. Algo que en realidad solo me hacía mal. Me dejé llevar por la corriente, la ilusión jugó contra mi mente. Me dejó ver, alejándome de todo lo que soy y quiero ser, recogí pedazo del espejo, para ver de nuevo mi reflejo. Y en la libertad, mis colores vuelven a brillar. Cambio de cambio. Cambio de piel, me dejó ver. Cambio de piel, me dejó ver. Cambio de piel, soy yo de nuevo. Bajo la lluvia, bajo la lluvia, el sol salió, y mi alma floreció. Bajo la lluvia, bajo la lluvia, bajo la lluvia, y mi alma floreció. Sé que amor normal lo soy, pero todo doy. Puedes ser un huracán dulce como el mar, soy una mujer leal, algo territorial. Fágil como un volcán, cuando estallar. Debe ser difícil complacerme, debe ser complejo entenderme. No hay mejor verdad, que esa que no quieres escuchar. Yo no quise abandonar mi alma, no quise vivir como un fantasma. Y en la libertad, mis colores vuelven a brillar. Cambio de piel, me dejó ver. Cambio de piel, soy yo de nuevo. Bajo la lluvia, el sol salió, y mi alma floreció. Son las 21 horas con 19 minutos, y seguimos en esto que se llama Extendencia. Estamos junto a Claudia Bravo y Seba Gómez. Chiquillos, cantan bonito ustedes, ¿eh? Cantan lindo. Yo les quiero... Me voy a poner un poquito ese cupé intruso ahí para la pregunta ahora. Me nace, no sé por qué me nace hacerle la pregunta. ¿Hace cuánto que se conocen, chiquillos? Desde el 2013. Desde el 2013, pero empezaron, ¿tienes una relación o...? No, nosotros no somos nada. Somos primos. Somos primos. No. Es que nosotros nos conocimos en el 2013. Ya. Y empezamos por lolear en el 2014. En el 2014, 2015. Y en el 2016, nació en otra hija. Oye, pero se conocieron... ¿Ya sabían que hacían música ambos, no? ¿O no tenían ni idea? Nos conocimos por Facebook. Y ahí, claro, pero no nos conocimos haciendo música. Que es como lo que todo el mundo piensa, que nos encontramos una tocata o algo así. No, no fue así. Fue por Facebook. Y ahí empezamos a conversar y nos hicimos amigos y después me engrupieron. Y así se hicieron las cosas. Bien, ¿ah? Bien. Oye, y a ver, eso fue el 2013. O sea, llevan hartos años juntos ya, po. Y el 2016 nació la... Y me olvidé el nombre. Colomba. 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 Y la Colomba tiene tres años actualmente. Y es un terremoto por lo que estuve dándome cuenta delante, ¿sí o no? Se le dificulta mucho, chiquillos, hacer música, ¿sí o no? Sí. Eh, mira, la verdad es que aquí, en el cierro, es como buf. Es como un poco el caos, porque nosotros estamos haciendo clases online. Ya. Entonces tenemos que súper organizarnos, porque cuando uno hace clase, el otro está cuidando la niña. Entonces así nos vamos organizando los dos. A ver, pero a ver, tú haces clases de canto y el Seba también hace clases. Sí, de guitarra. De guitarra, mira. Yo me compré una guitarra de palo y nunca me sé como dos notas. Sol, mi, la. Listo. No me sé nada más. Todo. Bueno, pero algún día, algún día voy a contratar los servicios ahí del Seba. Oye, aprovechen, chiquillos, de promocionar eso, porque están haciendo clases ustedes. Mira, mira, yo he estado súper así, insistiendo todo el rato de que hay que quedarse en la casa absolutamente, hay que hacer la cuarentena como corresponde, y para no aburrirnos tanto, deberían estudiar. Para los niños yo tengo precios especiales, así como muy especiales. ¿Pero por qué haces diferencia? No, bueno, tienes que hacer diferencia. Yo te voy a decir por qué hago diferencia. Que los niños están acostumbrados a tener sus actividades exteriores. Ellos necesitan tener actividad, y no veo a mi hija, y siento que en cierta medida dar más sesiones, porque por ejemplo yo regalo sesiones. Yo hago clases, normalmente son cuatro clases al mes, y ahora a los niños yo les doy ocho sesiones, que serían dos veces por semana. Ya, tú mantienes a un niño ocupado, interesado en algo que le gusta, estar entretenido, y además tú le otorgas a la familia un poco de paz mental mientras estás en su actividad. Entonces igual es como que nos ayudamos entre todos. No así si tú le haces clase a un adulto, porque un adulto está en lo suyo. Sí, puede ser, pero por ejemplo, yo igual soy disperso, Claudia, entonces igual necesito concentración y todo, para aprender a vocalizar, qué sé yo. Sí, pero igual un niño necesita, no sabe autorregularse. Ah, ya, ya, ahora entiendo, ahora entiendo. Estar emocionalmente bien, y me imagínate si nosotros estábamos así, sobrepasados con estar encerrados, me imagínate un niño. Entonces como yo soy mamá y todo, yo creo que la prioridad, obviamente aquí, son los niños. Buena. El SEBA no, el SEBA le hace clases a todo el mundo, me imagino, o también está ligado a los puros niños. O sea, yo hago clases adultos y niños, solo que a los niños yo les regalo sesiones, que es diferente. Ah, ya, ya, ya. ¿Y el SEBA? Pero habla tú, Claudia, porque como el SEBA no tiene micrófono, no se escucha. El SEBA le hace clases a niños, adultos, sin distensión, no discriminamos a nadie, ni por religión, ni por raza. Muy bien. A todo lo que venga, y eso, así que si se entusiasman, aquí estamos, dispuestos, tenemos nuestro sistema, tenemos nuestro instrumento acá, adecuamos toda la casa y todas nuestras cosas funcionan a las clases online. Oye, todo se ha adecuado con esto de la pandemia, porque idealmente hubiese sido que usted hubiese estado acá en el estudio, pero por esto de la pandemia lo estamos haciendo vía online y la verdad es que sale bastante bien. Oye, quiero aprovechar de saludar a Rocco Hernández, que nos escucha desde la comuna de Lota, a Jorge Peña, que nos escucha desde San Pedro de la Paz, y a Felipe Vega Núñez, que nos escucha desde Viña del Mar. Así que a todos ellos le mandamos saludos, chiquillos. Vamos a la música, ¿les parece? Mira, justo me llamó la bendición, pero vamos a hacerlo rápidamente, Silvio. Ustedes me avisan nomás, chiquillo, y vamos a la música. Son las 21 horas con 25 minutos. Esto se llama Es Tendencia. Estamos en vivo y en directo a través de el canal Goza TV de Mundo. Estamos también, nos pueden escuchar a través de www.tendenciafm.cl, o nos pueden escuchar en el vehículo, en la radio, a través de la 106.1 y 99.7. Vamos a la música y ya volvemos con esto que se llama Es Tendencia. Hoy, Claudia Bravo y Seba Gómez. Estoy buscando una palabra En el umbral de tu misterio Quien fuera el IBABA Quien fuera el mítico Zimbab Quien fuera un poderoso sortilegio Quien fuera encantador Estoy buscando una escapandra Al pie del mar de los delirios ¿Quién fuera Yacustón? ¿Quién fuera Nemo el Capitán? ¿Quién fuera el batizcapo de tu abismo? ¿Quién fuera explorador? Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón con muros Corazón, ¿qué se esconde? Corazón, ¿qué está donde? Corazón, corazón en fuga Herido de duda de amor Estoy buscando melodías Para tener como llamarte ¿Quién fuera Ruiz Señor? ¿Quién fuera Lenony McCartney? Sin dogada y violeta Chico Buarque ¿Quién fuera trovador? Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón con muros Corazón, ¿qué se esconde? Corazón, ¿qué está donde? Corazón, corazón en fuga Herido de duda de amor Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón con muros Corazón, ¿qué se esconde? Corazón, ¿qué está donde? Corazón, corazón en fuga Herido de duda de amor Qué lindo, chiquillo Oye, les quiero preguntar A ver, a ver, a ver Tenemos un llamado telefónico Vamos a ver si esto funciona ¿Aló? 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 Hola, buenas noches Hola, buenas noches Este es el programa que sale en la tele, ¿cierto? Exactamente Oiga, lo que pasa es que yo quiero hacer una denuncia De que en donde tía ¿Usted lo podría publicar en la tele? De la corrupción De la corrupción que se ha hecho en las cárceles Estimado, pero estamos haciendo ¿Pero podría mandar por WhatsApp? ¿Para que lo vieran? Sí, por supuesto Envíenos la información por WhatsApp ¿Le parece? Sí, pero Oiga, pero ¿Cómo pueden decir que esto salga a luz? Porque Te parte de la información Lo que pasa, estimado, es que estamos en otro programa En un programa de música Por eso Nos contactamos por interno a través de WhatsApp ¿Le parece? Ya, vale Ya, hasta luego Oiga, ¿puedo venir una canción? Eh, si los músicos se la saben Chiquillos, ustedes que están ahí No sé Vamos, veamos Oiga, si queremos pedir sexo con amor No Ya, le vamos a preguntar a los chiquillos Sí, pues, muchas gracias Muchas gracias Chao, chao Oye No, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pu' cierto? Bueno, estamos en vivo Estamos en vivo El teléfono de la radio está disponible Para que la gente llame Así que No hay problema con eso Pero ojalá llame para hablar con ustedes Para conversar Pusío, ¿no? Chiquillo No va a pedir ese tipo de canciones ¿O no? Sí, me parece Oye, aprovechemos de saludar a la gente que está viéndonos Ustedes tienen acceso ahí, chiquillo, ¿no? Aquí el computador Sí, sí Veo Francisco Moncá Te voy a pedir los bajos El Pablo R. Tamal Mi amiga Nicole Pérez Sequísima La Carlita Una de las mejores cantantes que está en Conce Oye, Nicole Pérez dice Buenas, chiquillos La guitarra está un poco despacio No sé, ahí ustedes Podrán regular un poquito, ¿no? Yelica Pérez Petinelli dice Saludos desde Coronel Camilo Lavarría Muy bien Es como tener un pub Buena música en casa Miren, ¿qué les parece, chiquillo? A la Gina también Y la Sepúlveda Y gratis Que es mi alumnita Que Pensó que la llamada Era una broma No, fue totalmente real Sí, fue totalmente En vivo Yo igual pensé que era una broma ¿Cómo? Yo igual pensé que era una broma Y yo dije ¿Alguien está llamando? Así como para decir algo Cuando dijo una Una denuncia Y yo dije ¿Qué? ¿No lo pueden agarrar para el liceo? Oye, Cristian Vargas dice La guitarra se escucha poco Yelica dice Lo que hace el bajista Se llama concentración Y sentimiento Mira, bien Ángeles Retamal dice Al que no le guste Que se desconecte Bien, bien Porque hay algunos comentarios Más o menos Más o menos feos Seca Seco para la guitarra Y qué hermosa voz Dice Alberto Retamal Saludamos también a Bueno, hay mucha gente riéndose Porque el programa es en vivo Y escucharon el llamado telefónico Pero bueno Gina Sepulveda dice Pensé que la llamada Era una broma Nicole Pérez dice Qué chistoso Y vuelven a decir Que se escucha Baja la guitarra Así que yo creo que Tenían que haberle subido Un poquito chiquillo Y le damos Ya ¿Les parece que volvamos a la música? Sí, claro Démosle entonces 21 horas con 33 minutos Esto se llama Extendencia Cuando quieran Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo hago tu sabor Pero tú llevaste un bien Sabor de mí Si negaras mi existencia En tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Cuánta vida yo te di Que por fuerza llevas a Sabor a mí No pretendo Serás tu peña No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero ya tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí No sé si tengo amor No sé si tengo amor No sé si tengo amor No pretendo ser tu peña No sé si tengo amor No sé si tengo amor No sé si tengo amor Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Qué lindo Qué lindo chiquillos Espectacular Maravillosos Únicos Únicos Ya me gustaría tener La expertise que tiene el Seba En la guitarra Y bueno La voz difícil Porque Nada que hacer Pero bueno Espectacular chiquillos Nada más que decir Que felicitaciones Y eso Está totalmente demostrado A través de los comentarios De De Facebook Saludamos también A Luciano Ulloa De Mundo TuMundo.cl Que también está A esta hora pendiente De lo que está pasando Obvio Tienen que estar pendientes De cómo está saliendo el producto Así que está muy bien Saludamos a Mónica Torres A Luna Martina Eh Saludamos a Ale Aguayo Eh Catalina Parra dice Me va a dar algo Y un corazón Pablo Retamal dice A mí también Eh Juan Torres dice Sí Me gusta mucho esa canción Felipe Muñoz dice Excelente interpretación Aplausos Macarena Músico Terapeuta Dice Eh Lindo cover Saludos a todos Gracias Tendencia FM Catalina Victoria dice Amo esa canción Yelica Pérez Dice Guau Que bolero Sabor a mí Una versión diferente Muy pero muy muy linda Eh Tremendos Buena versión Felicidades Nicole Pérez dice Un clásico Chiquillos Eh El público a través de Facebook Está Muy agradecido de ustedes Me faltó saludar a Marco Figueroa Productor del programa También Es tendencia Así que le mandamos un abrazo Está pendiente también De lo que está ocurriendo Chiquillos Le gustó Todos los mensajes de cariño Hacia usted ¿No? Sí 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 Contento Eh Genial que les guste Así que cuando Cuando volvamos a la normalidad Subamos nuestros playes Esperamos que nos vayan a ver Sí Por supuesto Oye ¿Dónde ¿Dónde se presentan ustedes Chiquillos? Normalmente ¿O dónde estaban presentándose? Bueno Ahí en Coronel En la carreta De Maule Ahí Ahí hay un espacio Muy 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 bueno Eh Me suena eso de la carreta Me suena Jajajaja Sí No Por ahí Por ahí como que me suena Venden una totem Ah ya Ya Volvamos 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 Los días jueves Estaba haciendo sesiones Como de Blues Bossa Jazz Ese estilo Y justo Justo Eh Se alcanzó a hacer Unas Un día miércoles Eh Que van a ver Iban a ser los miércoles De Amplac De Rock Rock Amplac Pero cuando Vuelva a toda la normalidad Yo creo que vamos a retomar Con todo Con mucha fuerza Y más Con todo Con todo Pero con todo Así que agradecemos Sí Ah Sí también En Coronel también Eh En el villano Hemos ido a tocar varias veces Yo sobre todo Eh El Seba El Seba Se queda cuidando A la guagua Es Todo Trabajamos Muy bien Oye Quiero Volver a saludar A Fundación Sepas Porque Gracias a ellos A este acuerdo Colaborativo Es posible Que esta tendencia Pueda estar saliendo Al aire En este momento Porque además Fundación Sepas Eh Son quienes Están De alguna manera Contactando A todos los músicos Fundación Sepas Se contactó Con ustedes Por ejemplo Así que a ellos Les mandamos Un tremendo Abrazo Por este acuerdo Colaborativo Que tenemos Aquí en Tendencia FM Chiquillos Quedan 20 minutos Así que aprovechemos Si quieren Se tiran de dos canciones Eh No lo sé ¿Les parece? No Ya Vamos 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 a la música Y ya regresamos Si No The club's The club's The best place To battle All these other bars Where I go Me and my friends Sigh I don't want to shut To drink it fast When we take us low Come over the dust Come over the dust Me conversate To adjust me And trust me To give it a chance And I put their hands Stop Put a man And the juke's boy And then we start to dance Single I do You know I want your love Your love was handmade For somebody like me Come on my Follow my lead And may be crazy Don't mind me Say boy Don't take too much Grab all my Place And put that Body on me Come on my Follow my lead Come Come on my Follow my lead I'm in love In the shape of you Push and pull Like a magnet To you For my heart Is falling too I'm in love With your body Last night You were in my rooms Now I bet You smell like you Everything's covering Something brand new When we killed The desert Became We're going I don't know No first day You and my feet So close All I can Need to feel About And I feel At the pain We're talking Hours and hours About the scene At this hour Do you have Your family Is doing okay Leaving Get in the taxi Dicking At the back So like I can Make a Ready A play Single I do You know I want your love Your love Was handmade For somebody Like me Come on Follow my lead And may be Crazy Don't mind Me Say boy Don't Protect Too much Grab on my Wistat Put that body On me Come on My fall On my lead Come Come on My fall On my lead I'm a love Come on Come on Be my baby 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 Come on y ahora vamos y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Tu mirada adormilada, mi corazón disparado Cruzar una mirada contigo al pasar, me haría avergonzar Cruzar una mirada contigo al pasar Ojo, ojo que a través del Facebook está que arde Oye, Moisés Zapata dice, escuchándonos junto a mi esposa son sequísimos, saludos chiquillos Yelica dice, qué hermosa la última canción, ¿cómo se llama y de quién es? Contémosle a la gente, a ver Pa, 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 pa Es pa, pa y es de una, de un grupo que se llama Banda Eva ¿Ya? Y canta Ibertsanga Oye, y Felipe Muñoz dice, excelente Bossa Nova Bien chiquillo, oye son las 21 horas con 50 minutos Y aprovechamos de saludar a toda la gente que nos ve a través de el Facebook Y que nos escucha a través de la 106.1 y la 99.7 Les quiero contar que me han llegado algunas imágenes al WhatsApp Por ejemplo, por ejemplo, de gente que manda el pantallazo Que le tomó una foto en realidad a la radio del auto En la 106.1 nos están escuchando Así que chiquillos, están saliendo a, como les decía, más de 100 comunas A lo largo del país Y esto se va a retransmitir Este jueves A ver, no me quiero equivocar No me quiero equivocar No me quiero equivocar Voy a buscar Porque si no, me van a retar de nuevo En la señal 30 En básica Y 6 en la señal digital de mundo En el canal Goza TV En la señal básica en el número 30 Y en la señal digital en el número 6 Así que Chiquillos, quedan poquitos minutos Yo creo que tenemos que terminar con música ¿Les parece? Ya, súper Vamos a la música Entonces Esto es Extendencia Ya 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 Sí Hay algo en ti Que me anula Los cinco sentidos Hay algo en ti Que estimula La tenora de un niño Que viva en mí Que vive en ti Y me dejo Llevar por ti Llevar por ti Llevar por ti La tenora de un niño De tu mirada De tu mirada De tu mirada Hay algo en ti Que me aparta De mis convicciones Hay algo en ti Hay algo en ti Que faltaba Y es tu calor En mis noches Que viva en mí Que viva en ti Y me dejo Llevar por ti Llevar por ti Llevar por ti Dando vueltas Alrededor De tu mirada Y si volviera a nacer Te volvería a querer Volvería a conquistarte Volvería a enamorarme Si vuelvo a nacer Yo volvería a creer En ti Y en tu mirada Hay algo en ti Que fulmina Todos mis errores Dices de azul La mi suerte Y a menudo se esconde Que vive en mí Que vive en mí Y me dejo Llevar por ti Llevar por ti Llevar por ti Dando vueltas Alrededor De tu mirada Y si volviera a nacer Te volvería a querer Volvería a conquistarte Volvería a enamorarme Si vuelvo a nacer Volvería a creer En ti Y en tu mirada Y en tu mirada Hay algo a ti Y que es eterno Por favor Por favor No cambie Le había tirado Le había tirado Antes la música Chiquillo Lo siento mucho Le había tirado Los aplausos antes Pensé Pensé Por un momento Que había terminado La canción Pero me equivoqué Oye Quieren Quiero leerles Un mensaje Que llegó al Whatsapp De la radio Que dice Lo siguiente Miren Pongan mucha atención Saludos Desde Santiago Exactamente Desde Paine Jonathan Y Carol Son quienes mandan Los saludos Capos los chicos Me encanta el jazz Saluden A Carol Y Jonathan Nos vamos A ser fans De los muchachos Seco Seba Y Clau Así que le mandan Saludos Desde Santiago De Chile Chiquillos Desde Paine ¿Qué les parece? Me parece súper Además se expanda La música Mejor Oye Y A ver En En Facebook En Facebook Javiera Mora Dice Que lindo Son secos Pablo dice El arte no para Angélica Espinosa Dice Me encantan los dos Soy fan de ellos Saludos junto A su hija Colomba Carla Riva Dice Que buen dúo Hermosa voz ella Andrea Torre Dice Excelente programa Tendencia FM Ingrid Dice Ingrid Pamela Uriarte Lagos Dice Excelente Claudio y Seba Felicitaciones Romina Neira Dice Que lindo Suenan juntos Marco Figuera Dice Excelente transmisión Buen contenido Buen equipo Tendencia FM Y Jessy Sovino Castillo Dice Buenísimos Uno maestros Excelente La atmósfera La atmósfera Que forman Sequísimos Sequísimos A ver Y también Nos mandan Una foto Que dice Felicitaciones No sabemos De donde es La amiga Pero Manda fotos Al whatsapp Que están viendo También A través de Goza TV El programa Así que Chiquillos Son las 21 horas Con 57 59 minutos ¿Qué querés que le diga? Se nos acabó El tiempo Pero la invitación Por supuesto Está hecha Para que Ustedes Puedan Venir Cuando pase Todo esto Aquí al estudio ¿Les parece? Claro Absolutamente Vamos Claro Lo único Sí Es que La colomba Van a tener Que traerla O Dejarla Encargada Para que puedan Venir Tranquilamente Oye Chiquillos Palabras Finales Que quieran Que quieran Decir Todos Felices Felices De poder Compartir Un poquito De nuestra Música El super Dato Del momento Nuestras clases Clases de canto Clases de guitarra Clases de bajo Nos pueden Publicar En nuestras Redes Sociales De Bravo Cantante Se va Se va ¿Cómo es? Pueden buscar En Instagram En Facebook Gracias por la invitación Gracias Fundación CEPA Y bueno A seguir Haciendo música Y que La gente Todavía Se va ¿Algunas palabritas? O va A despedirte Así nomás Así nomás Parece Haciendo la seña Dice Dice Que se queden En casa Que se queden En casa Ya muy bien Ya puy chiquillos Les agradezco Montones Esta sesión musical De día lunes Y nosotros Nos volvemos a reencontrar El próximo lunes Ah Me quedó algo en el tintero Chiquillos Quiero mandarle un saludo especial A el gestor cultural Pablo Retamal Que también es Partísimo y principal De esto que se llama Extendencia Así que para todos ellos Un abrazo grande Nos reencontramos La próxima semana El próximo lunes Con Mucha más música Se vienen nuevos dúos Bandas Algunos artistas Que no les vamos a adelantar Nada mejor Ya chiquillos Nos vamos Chau chau Que tengan todos Muy buenas noches Música 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 Gracias por ver el video.